Hola amigos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Mi nombre es Johanna para los que no me conocen y hoy les traigo un video que es como un arreglate conmigo y un vlog a la vez porque hoy me tengo que arreglar para ir a un evento de Fenty Beauty con Sephora pero la Sephora que está dentro de JCPenney y hoy voy a tener un evento mañana también pero yo creo que hoy se presta más como para grabarlo. Después de hacerlo el evento y todo eso, no tengo muchos planes hasta la hora de la cena. Voy a ir a cenar con Jonathan, a probar un restaurante nuevo que nos invitaron. Entonces, pues sí, esos son los planes del día. En cuanto al maquillaje, tenía pensado recrear el mismo look de mi video anterior porque a muchas personitas les gustó en mi reseña de los iluminadores de J's Beauty. Igual este los dejo en la descripción para si no han visto este video lo puedan ver. Y pues sí, voy a tratar de recrear ese look. Ahorita son las 7 de la mañana y tengo que estar en el evento en Plaza Bonita a las 10. Entonces me tengo que apurar porque también me tengo que poner mi peluquilla, mis extensiones. Pero bueno, si les gustaría ver cómo me arreglo para este tipo de eventos y qué hice en mi video anterior, quédense viendo. Vamos a comenzar. Normalmente siempre hacía mi ceja con un solo paso. Ahorita utilizo más o menos 3 pasos, pero me gusta mucho cómo queda. Lo primero que voy a hacer es utilizar este lápiz, este de Benefit, en el número 4. Y acuérdense que primero se tiene que cepillar la ceja y después ya la empiezan a rellenar. Ahora lo que voy a hacer es con una brochita de este estilo voy a definir mi ceja un poquito más y rellenarla y voy a utilizar el Brow Pomade de Anastasia en el color Auburn. Y ya que esté relleno más o menos así, de la parte de enfrente lo que me gusta hacer es hacerle así. Despeinarlo un poco y a la vez está rellenando esa parte porque en la parte de enfrente no me gusta el color tan brusco. El siguiente paso es limpiar la ceja. Voy a utilizar Tarte Shape Tape Concealer y este es en el color Light. Y como les digo, como no me he sacado la ceja, yo le doy forma de la parte de arriba y de la parte de abajo. Ok, y así es como se está viendo la ceja. Ahora vamos a continuar con la piel. Déjenme quito el zoom de la cámara y regresamos. Vamos a utilizar un poco de primer. Ya saben que yo utilizo este y ya casi se me acaba. Es el Optical Illusion de Urban Decay. Y aquí acabo de cometer el error de aplicarme mi primer sin verme en el espejo. Así es que van a notar una súper diferencia en el siguiente clip. Me van a ver ya con la ceja un poco despintada porque no puse atención. Pero no se preocupen, la arreglo al final. Por eso lo hago en pasos. A la base voy a aplicar la L'Oreal Infallible Pro Glow. Es mi favorita. Y ahora no voy a probar nada de base nueva porque pues vamos a quedarnos con lo que ya sabemos que sí funciona para este tipo de eventos. Ok, y después de aplicar la base vamos a aplicar nuestro corrector. Y ya saben, voy a utilizar el mismo que usé para la ceja. Vamos a sellar y voy a sellar con este que es el Cody Airspun. Súper, súper económico. Me gusta mucho. Estoy sellando debajo del ojo y el ojo también, el párpado. Y la frente. Ya que está sellado el corrector voy a sellar el resto de mi cara. Porque como les digo, quiero que dure el maquillaje todo el día. Lo voy a utilizar para sellar el resto de la cara. Es mi Infallible Pro Glow que es un polvo de la misma marca de la base. Ahora vamos a continuar con el contorno. Voy a utilizar una brochita de este estilo y voy a agarrar estos dos colores de la paleta de Tarte. Después de que tenemos ya el contorno un poquito como agresivo, vamos a agarrar una brochita con más pelitos. Y voy a difuminar eso y voy a empezar. Después voy a aplicar Blush. Voy a aplicar el de siempre que es el Tarte en el color Dazzled. Y este es mi favorito. Me encanta como se ve. Lo voy a aplicar con una brochita de este estilo. Y ahora vamos a continuar terminando las cejas y los ojos. Me voy a acercar otra vez para que vean un poquito más que estoy haciendo. Pero la cara básicamente está terminada. Lo único que falta es el iluminador. Pero me gusta dejarlo al final porque me gusta el iluminador y me gusta ver cómo cambia el look completamente. Entonces déjenme acerco y ahorita nos vemos. Ok amigos, estoy súper triste porque no sé a qué horas dejó de grabar la cámara. Ya terminé mi ceja, ya empecé los ojos. No sé en dónde se quedó. Pero bueno, les voy a dar como un resumen de lo que estaba haciendo. Terminé mi ceja con los mismos productos que usé inicialmente. Solamente le di una pasada porque pues ya terminé de aplicar todos los polvos. Y para terminar mi ceja completamente, le puse un gel que fue lo que cambia completamente el look. Este gel es de Lancome. Está súper padre. Este completamente peina las cejas y no se mueven para nada en todo el día. Para el centro de los ojos utilicé este que es de Lancome también. Es en el color Rose Gold 03. Esto es lo que traigo. Yo creo que voy a aplicar eso en el resto de mi cara junto con los iluminadores de Jades porque me gustan mucho. Si voy rápido es porque ya se me está haciendo tarde y no me había dado cuenta que no estaba grabando. Pero bueno, para los ojos apliqué este bronceador. Lo único que hice es aplicarlo ahora sí que en la cuenca nomás. Es lo que estuve haciendo. Y ahorita lo que estaba haciendo es aplicar mi delineador. Y para delineador estoy combinando dos. Inicialmente apliqué uno de Essence que es lo que traigo ahorita. Y este va a ser con un poco más de precisión darle forma a la ala. Entonces vamos a continuar. Ok, ya que tenga mis ojos así, voy a aplicar un poco de rímel antes de aplicar mis pestañas. De rímel voy a aplicar este de Kiko Cosmetics. Y vamos a aplicar en las pestañas de arriba y en las de abajo. Ahora voy a aplicar las pestañas. Posiblemente no se vea igual que mi look en mi video anterior porque son pestañas diferentes. En el anterior traía unas de Sephora, de la marca de Sephora que se llaman Amour. Amour. Así se llama. Y ahora voy a utilizar estas de Celavi. Pero las compré ayer que fui a Tijuana. Las compré en la tienda Dax para los que vivan ahí. Son de las de $31 pesos. Súper, súper económicas. En lo que se seca la goma voy a aplicar el iluminador. Como les comento vamos a aplicar primero el de Lancome. Que me gustó. Y voy a aplicar primero en arriba del labio. Vean que bonito. Una pasadita aquí. Vamos a aplicar. Y este es un poquito más oscuro de lo que normalmente uso. Entonces si le vamos a dar una pasada con los de Jades. Ok, vamos a utilizar Aura que es mi favorito. Lo vamos a aplicar sobre este color. ¡Uf! ¡Oh my God! Este si es un color intenso de verdad. Voy a aplicar fijador. Este es el All Nighter Setting Spray de Urban Decay. Y básicamente eso fue todo lo que hice la vez pasada. Quería enseñarles también un labial nuevo que tengo. Este es de Ofra. Es en el color americano. Vean. Está súper padre. Como ahorita el evento al que voy a ir es para probar labiales y cosas así. No me voy a aplicar un liquid lipstick porque esta fórmula se seca y ahí se queda. Para la noche que voy a ir a cenar yo creo que me voy a aplicar este para que vean el color que está muy padre. Voy a aplicar este labial de Dose of Colors en el color More Creamer Please. Está muy, muy lindo. Ok amigos. Ya estoy en mi baño. Si escuchan ruido ya puse a hacer el café porque lo necesito. Pero bueno. Vamos a empezar con el cabello. Todavía ni me lo cepillo. Vean. ¡Woo! Los pelillos ahí. Tengo mis extensiones aquí que son de mi mismo color. En la estética me las pintaron y todo eso. Solamente son cuatro clips. Belleza. Si les tapo mil disculpas. Nunca he grabado algo así. Para mis chinos voy a utilizar este que es de Conair. Y está en lo más caliente. Y siempre me quemo. Y a mi lo que me gusta hacer es darle la vuelta así. Dejarlo un ratito. Y soltar. Y no quiero que quede en ondas como de quinceañera. Por cierto aplico este antes de hacer todo. Este es para proteger contra la temperatura. Este es de la marca CHI. Y me gusta mucho. Ya lo traigo. Está hirviendo. ¿Si ven el humito? ¿O no? Bueno voy a esperar a que se enfríe un poco. Antes de darle la primera tomadita. Les quiero enseñar que marca es. Porque está mega chistoso. Esta es la marca del café que estoy tomando ahorita. Mi papá me la regaló para navidad. Porque sabe que me gusta el café. Y bueno a mi familia también le gusta muchísimo el café. Pero este está increíble. Lo pidió. Yo creo que lo pidió en Amazon. Porque pues no sé dónde más comprarías. Algo así. Y está bien chistoso porque tiene como que advertencia. Y dice así como que te vas a quedar despierto. Como por mil horas y bajo tu propio riesgo. Y vas a quedar mega despierto. Se llama Death Wish. Ok amigos. Ya terminé de enchinar mi cabello. Lo que aplico al final es un poco de spray. Para que no se mueva mi cabello. Pero no lo aplico en todo mi cabello. Solamente lo aplico aquí en mis cabellos rebeldes. Porque son como chinitos. Y muchos como chiquitos. Y después. Peinarlo hacia atrás. Ok amigos. Ya me terminé de cambiar. Ya estoy lista. Y traigo esta chamarra que me encanta. Está llamativa. Y dije me la voy a poner. Porque Rihanna es como... Y dije pues yo también. Ok. Así es como se ve la chamarra. Está súper padre. Y traigo unos jeans. High waisted. Que tienen como roto las rodillas. Dije para verme como que. Cool según yo. Y... Um... El top es un body suit. También quería enseñarles que me llegó este. Que es el Ofra Niki Storyals. Está padre porque incluye... Um... Incluye un iluminador. Y tres labiales. Um... Este no lo voy a probar. De hecho lo quiero regalar. A uno de mis seguidores. Entonces. Si no saben. Siempre hago como que... Sorteos. En mis Insta Stories. En Instagram. Si gustan seguirme. Aquí les dejo mi información. Pero ahí siempre estoy regalando cosas. De hecho ya van dos paquetes que mando. Y a dos personas que ya les llegó. Um... Y también tengo otras cositas que quiero sortear. Entonces. Ahí en Instagram es donde normalmente los pongo. Para si gustan seguirme ahí. Y pues sí. Vamos a continuar con el día. Vean ya traigo mi nombre. Para que sepan quién soy. Pero ahorita vamos a empezar el evento. ¡Vean! Este es mi color. Ok. Ya me quité el labial. Y ahorita voy a aplicar uno de los que escogí. Que es como color neutral. Lo están limpiando. Pero ahorita les enseño cómo se ve. Vean qué padre se ve este color. Se ve súper súper bonito. Se llama Spanked. Ya estoy llegando a mi casa. Ya me estacioné. Y el evento estuvo muy padre. Tenían como diferentes rondas de grupitos. Entonces estuvo muy cool. Como muy personalizado. Y ahorita acabo de pasar por una ensalada de frutas. Porque tenía como que antojo de frutas. Vean ya tengo mi ensaladita de frutas. Ya me cambié obviamente. Y voy a ver un poco de videos en YouTube. De maquillaje yo creo. Bueno amigos. Ya es. Ya van a ser las seis. Y vamos a. Ya nos estamos alistando para irnos a el restaurante para cenar. Jonathan llegó. Y empezamos a ver Piratas del Caribe. Y ya nos quedamos viendo la tele. Y ya ahorita me puse este de Ofra. En el color americano. Que les había dicho que me lo iba a poner. Y también ya me voy a poner mis lentes. Para verme intelectual. No es cierto. Para ver bien. Y Jonathan está alistando la cámara. Para irnos. Y poder tomar fotos de la comida y todo eso. Y ya nos quedamos viendo la cámara. Amigos ya llegamos a la casa. Y ahorita vamos a ver un poquito de televisión. Yo tengo ganas de ver la de Harry Potter. Harry Potter. Y Jonathan. No sé. Pero. Pues sí. Nomás queríamos decirles que. La comida estuvo deliciosa. Y. Mañana. Como les digo. Voy a ir a otro evento. Igual. Como al que fui ahora. Pero en otra ubicación. Y Jonathan va a ir conmigo. Y después vamos a ir a Tijuana. A visitar a mi familia. Pero sí. Me despido de ustedes ahorita. Y no olviden darle like al video. Si les gustó. Suscribirse a mi canal. Y nos vemos a la próxima. Bye. 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 First off. English, Spanish. Both. Both. Spanglish? Okay. First off. Thank you so much for coming here. And I'm very excited. I've tried all the shapes. I've tried all the shapes. I've tried all the shapes.